Para toda la zona norte, todo el sur, el viejo Márquez Se sufre, pero se aprende Desde el barrio Melo, ella y yo Si así lo quieres, que le voy a hacer Tu vallidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores vendrán Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando, por lo que hoy dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Quiero ir a tu cárcel y nunca saldrás DJ Loco Desde el barrio Melo DJ Loco Si así lo quieres, que le voy a hacer Tu vallidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores vendrán Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando, por lo que hoy dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Quiero ir a tu cárcel y nunca saldrás Música Música ¡Gracias!